En Radio 800, presentamos Tiene correcto, patazo, largo al E-FIL Atrás del E-FIL de la buena, se va, se va, se va Y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-FIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño Para estar bien informado de los deportes Escúchelo de lunes a sábado, de 7 a 8 de la mañana Por Radio 800, La Gigante Internacional Los Gigantes Chevron presentan a continuación los titulares de hoy Los Yankees de Nueva York pierden y se empata la serie ante los Royals del Kansas City Hoy vuelven a la carga los Doyers de Los Ángeles Van contra los Padres de San Diego en San Diego Poer inició sus entrenamientos ayer en el Estadio Soberanía El equipo gigante de arriba comienzan hoy El segundo equipo en arrancar su preparación Sandor Guido comienza con sus leones hasta el 14 de octubre Sus entrenamientos Sandor nos dijo ayer en entrevista a nuestro canal de YouTube Que se queda con el Chinandega Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy Lubricantes Chevron distribuye Lucalsa Si la vida de tu carro quieres prolongar Lubricantes Chevron tú debes comprar 3, 2, 1 Para los livianos tu prima y jabolín debes gustar Porque tu motor siempre protegerá Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad Cursa y tenlo Siempre la tendrás Porque más lejos con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata de lubricantes Chevron es el líder de mi nación Distribuido por Lucalsa Lucalsa presenta La nueva imagen de baterías America Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro America Racing Cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías Desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios Fabricante número uno a nivel mundial America Racing es alta potencia Rendimiento superior Dinamismo Intensidad al máximo America Racing Fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalsa Existen muchas razones para visitar FETESA Tourist Center Disponibilidad de productos Marcas de las más alta calidad Los mejores precios con nuestro catálogo de ofertas mensuales Las ofertas de temporada Los expos del mes con 50, 60 y hasta 70% de descuento En productos seleccionados Pero sobre todo con la atención de calidad de nuestro personal En FETESA vos sos nuestra razón para ser mejor Te esperamos en nuestras tiendas de Linda Vista Carretera a Masaya Sucursal Portezuelo Tiendas en línea www.fetesa.com.ni Y Whatsapp 8620-0007 FETESA Más que una perretería ¿Sueñas con construir el futuro de nuestra región? ¿Te apasiona comunicar para cambiar el mundo? ¿Quieres dirigir personas hacia el éxito o mejorar la vida de las personas? En UANA Estamos para guiarte y brindarte las herramientas necesarias Para ser un líder bilingüe Emprendedor y con visión global Empieza tu camino profesional con nosotros Y únete a una extensa red de graduados comprometidos, innovadores y preocupados por el medio ambiente UAM Donde formamos líderes con excelencia académica y deportiva Matrículas abiertas 2025 Para acercar tus terrenos, los mejores productos están en InCasa Más de 60 años en el mercado nicaragüense Alambres de púas, grapas, malla ciclón, clavos corrientes Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías y agroservicios en todo el país Contáctanos al 89 89 89 96 Estás en sintonía de TUMBOL Acerca con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Guten Morgen, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos El sentir deportivo cada mañana está aquí En TUMBOL Acerca Es el programa deportivo de la mañana Hay días que uno no amanece con el internet Bueno, y uno anda que se arranca los pelos Porque esto del internet es un problema de nunca acabar Definitivamente, si no es una empresa y la otra Pero nunca veo un internet estable No sé si a usted le pasa lo mismo Pero el internet en Nicaragua es re malo No es malo, es re malo Re malo Y son arrechos a cobrar Y te viven ofreciendo que es tantos megas Que estos megas Y puro megas y no hay nada Definitivamente Pero bueno Estamos tratando de sacar nuestra transmisión por YouTube Aquí En nuestro canal de TUMBOL Acerca Mientras seguimos en stand-by Bueno, en Facebook estoy haciéndola ahí Artesanalmente Para que los fanáticos no se pierdan Nada de lo que hacemos en la transmisión deportiva Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar Calidad Hecha Servicios Grupo Logístico Empremar es patrocinador oficial de este programa Y de los tres veces campeones Y cinco veces subcampeones Gigantes de Rivas Grupo Logístico Empremar Iniciaron los entrenamientos Los equipos de béisbol Bueno, el que inició fue el BOE realmente BOE inicia sus entrenamientos Y hoy Le tocará a los campeones Gigantes de Rivas Hoy los gigantes anuncian el inicio De los entrenamientos A partir de las dos de la tarde En el estadio Yamil Ríos Allá en En Rivas Ahí va a estar entrenando El equipo El equipo campeón Comienza sus entrenamientos El equipo campeón Y por supuesto Hay que darle seguimiento A los campeones El equipo de Gigantes de Rivas Ayer me encontré con Con Sandor Guido Ayer me encontré con Sandor Guido Hablamos con él En una entrevista Que la puede ver Completa En nuestro canal de YouTube De Tumbó La Cerca Hablamos con Con este Con Sandor Dice Dice Sandor Dice Sandor Que se queda con D'Ortiz Que iba entre dos Que cara pusiste Con el role En la primera base Que cara pusiste Con el corredor Que mandaste A Jhon O sea Hay muchos Muchos temas Que tocamos Con el manager Le pregunté Sobre la selección Nacional Y Y entonces Me dijo Que Que bueno Que eso no depende De él Y efectivamente Eso no depende De él Y que Y que él espera Nada más Seguir trabajando Seguir haciendo Haciendo números Por ahora Se está concentrando A la preparación De El equipo Leones de León Que comienzan Las prácticas El próximo Catorce Me dijo Sandor Guido Ahí vean Entrevista completa En nuestro canal De YouTube De Tumbó La Cerca Siete de la mañana Con nueve minutos Saludos para todos Los que nos escuchan Y nos ven En cualquier ciudad En cualquier país Del mundo Ahora estoy chequeando La transmisión Por YouTube La estoy chequeando Por Por Facebook También Porque Este Tengo que Tengo que estar En Viéndola por todos lados Pues Lamentablemente No está como yo quisiera Pero es peor Que no esté Definitivamente Es peor Que no esté Así es que Ahí le Ahí quedamos Un poquito Bueno Ya mejor No podemos estar Peor es no recibir Nada O Alidio Quiera Que pronto Resolvamos Este problema Definitivamente Para mí Entrevista Nos puede ver En nuestro canal De YouTube De Tumbó La Cerca Y los que tienen Facebook Nos pueden ver Por nuestra Transmisión En Facebook No con la calidad Que yo quisiera Pero Tienen 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 señal Tienen señal Siete de la mañana Con diez minutos Estamos En Tumbó La Cerca Estuvimos ayer En los entrenamientos Del equipo Boer El Boer Comenzó a entrenar En el Soberanía A las diez de la mañana La orientación De los que manejan El equipo Es que las entrevistas Son después De los entrenamientos Es normal En liga profesional Que pasen esas cosas Nosotros estamos Acostumbrados A hacer entrevistas A la hora que queremos Y no es así O sea Las entrevistas Tienen un orden Eso molesta Por supuesto Porque ahí Estamos Cuando algo Se hace costumbre Y de repente Encontras una pared Entonces Rebotas en ella Pero No hay que molestarse Ni Ni Criticar Cosas que son así Los equipos De liga profesional Tienen su tiempo Para todo Entonces O ves toda la práctica Que sería lo ideal Porque así Uno aprende también O calculas Y llegas casi al mediodía A hacer tu entrevista Yo recomiendo Ver la práctica Porque Este es tu trabajo Este es tu trabajo O sea Hay gente que le gusta Llegar a los partidos Al noveno inning Ya para Para hacer Entrevistas Y todo Noveno inning Y que vas a preguntar Si no viste El juego Medio Ibas escuchando Alguna transmisión Y no sabes Si a lo mejor El que estaba narrando Fue al revés Las cosas Tienes que estar ahí En el terreno Tienes que estar ahí En el estadio En tu cabina Dándole seguimiento Al juego Para que tengas Soporte A la hora De hacer una entrevista Pero a veces Uno va a hacer la entrevista Y ni siquiera Ni la voy a anotar Revisan Y andan perdidos Entrevistan al pitcher Ganador Y no fue él Entrevistan al bateador Y no fue el que dio el batazo Y entonces Digo yo Pues sugerencias Para que mejore Cada quien En su trabajo Los entrenamientos Uno aprende Y más cuando hay Coach extranjero Que traen un poco más De actualización Que los nuestros Ayer yo disfruté Bastante la práctica Del Boer Fue una práctica De primer día No esté el manager Todavía Luis Sumosa Llega Sumosa A finales de la semana La práctica Comenzó A las 10 de la mañana Terminó después Del mediodía Ya no me quedé Yo a la parte final Porque tenía que hacer Mi programa De la una de la tarde Y del estadio Moverme Hasta la casa Me lleva tiempo Porque mi programa La segunda audición La hago desde mi casa A través de mi canal De YouTube Entonces Eso No me quedé Porque además Está comenzando Pero no había Motivos para Para quedarse Hice un video Logré hacer Algunas Preguntas A gente involucrada El pelotero Con el Boer Dos temporadas atrás Cuando estaba Joel Fuente Y El hombre Acepta la propuesta Aparte Le pagan su hotel Aparte Su comida Y todos Le quedan libres Sus reales El equipo El equipo Boer Ayer ya estaba El pitcher Yaudi García Ya estaba Manuel Geraldo Ya estaba El dominicano Gilberto Bueno el coño Bateo Gilberto El venezolano Ya estaba también El otro muchacho Jiménez Ya digo Jiménez El dominicano Entonces ya el Boer Más o menos Ha comenzado A recibir Sus peloteros Extranjeros No todos Ya llegaron La cantidad De nacionales Frelvicheve Rodolfo Bones Bismar Rivera Roger Leiton Jan Rigby De los que Logré Santos Arquín De los que Logré Ver En el entrenamiento Del Boer En esta Para esta temporada 2024 2025 El presidente Del Boer Es El doctor José María Enrique Además de Representante Legal Es el presidente De la junta Directiva Del Boer Profesional Así es que Chema Que Nunca ha sido Presidente De ningún Equipo Más que Representante De equipo Representante Legal Ahora es Presidente Del equipo Del Boer Eso es bueno Porque Chema es un hombre De béisbol Es un gran Entusiasta Del béisbol Es un gran Crítico Del béisbol Porque también Hay que decir Las cosas El hombre Cuando señala Señala Con mucha Contundencia Y ahora Está como Presidente De la liga Perdón Del equipo Boer El es el que Representa Al Boer El es el que Está con el Boer En todas Las reuniones Y el que Está viendo Todos los Asuntos Legales De la nueva Corporación La nueva Sociedad Del equipo Boer Indio Del Boer Que involucra Al Boer Profesional Con el Boer Pomares ¿Qué papel juega Sandy Moreno En el Boer? Sandy Moreno Aunque No es Algo oficial Pero yo lo veo Como el gerente General El gerente General Del equipo Es Sandy Que Está ahora En otra Esfera Del Béisbol Como que No está Muy interesado En el asunto De De dirigir Le ofrecieron Al Boer Profesional Pero dijo Que no Y parece Que ahora Desde otro Nivel Así como El asunto Gerencial Pues Sandy Moreno Va a estar Trabajando Con el equipo El cuerpo Técnico Del Boer Se ve bastante Poblado Con Coach Nacionales Con mucha Experiencia Está Jorge Luis Avellán Está Ronald Tífer Está Cairo Murillo Está Mario Peña Acompañando ¿A quién? A Sumoza A Gilberto Que es el entrenador De bateo Y que será el brazo Derecho Del manager Luis Sumoza En el equipo Del Boer Los indios No saben Si van a entrenar Todos los días En el soberanía Ayer entrenaron Pero se van a estar Combinando Con el terreno De juego Del Jackie Robinson El Boer Tiene un equipo De prensa Alden Osorio De Canal 13 Es el El jefe De prensa Del Boer Y está otra Muchacha Destacada En la fotografía Que está Al frente Del equipo También En los gráficos Y en los artes Que se están viendo Se está viendo Bien animada La página Buenos días Agustín En ese aspecto Está bien animado Todo Está bien atractivo Vamos a ver En el terreno De juego Que el Boer Tiene una meta Por lo menos Salir del sótano Del último lugar Que estuvieron La temporada pasada Lo llamativo Es que están En la página Del GPO Ayer estuvimos También Conversamos Con Gilberto Jiménez Que es el Outfield Que trajeron Bien joven Porque de pronto La gente Quiere que te traigan Aquí prospecto Número uno No se puede Si se puede Pero no es real No pero ni los contactos Que ahí aparte No le van a dar permiso Si tenés que tener contactos O sea te los dan para O sea digamos Ismael Munguía Ismael Munguía Sería un atractivo En esta liga Pero yo veo Que Le conviene a él Más Dominicana Aunque le paguen menos Porque yo no Yo les aseguro Que si le dicen A Mauricio Marenco Tener disponible A Ismael Munguía Y vale tanto Lo paga Pero que le conviene A Munguía Verse en 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 Dominicana Munguía quiere volver Al béisbol Claro Quiere 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 tener la oportunidad Es como Éramos Ramírez Éramos en la agencia libre Él anda buscando Otro equipo Y también está pensando En sus años de servicio O sea ya me quedan Cuantos años Para que me den Una buena pensión Ya necesito Poco tiempo Ya la aprobó Él ya sabe Que ya no voy a dar más Pero si necesito Cumplir Mis Mis semanas O mi año de servicio Llegar a 10 11 años Y con eso ya pelear Una buena pensión Esos son cálculos Económicos importantes A propósito de pensión El día de De la Del draft Yo me le acerqué A Osvaldo Que creo que es de los lanzadores Grandes Ligas Osvaldo Mairena Que es de los lanzadores Grandes Ligas Que uno O pelotero de Nicaragua Que quizás Menos se le ha dado Su lugar Y entonces Le preguntaba Que si él estaba ya En la opción De recibir su Su pensión Y me decía que sí Que estaba recibiendo ya Gracias a Dios Esa pensión En el caso de Éramos Ya la cumplió Para la máxima Pero lógicamente Él quiere seguir Trabajando De hecho Terminó en AAA Y ahora AAA Te paga Te paga más Y como él siempre ha dicho Yo necesito asegurar El futuro De De mis hijos Eduardo Ríos El entrenador de bateo Del equipo Del Bauer Que Sin duda alguna También estaba Ayer en el Estadio Soberanía Tratamos de conversar Con él No lo pudimos hacer Pero sí conversamos Con Con Gilberto Jiménez Laufil Para Para escuchar Rapidito Aparte de lo que No habla mucho Tenían un cumpleaños Ayer Se fueron rápido Y después Ya no bajaron Estaban celebrando No sé Qué cumpleaños De alguien Que estaba ahí Pues no sé Si uno de los peloteros Lo cierto Es que se vio Un Bauer Diferente Un Bauer Sin incertidumbre De que Qué va a pasar De que Qué extranjeros vienen Se vio un Bauer Solvente Agustín Se vio un Bauer Que se le mira Ese brío De que Estén nuevas manos Y que Lógicamente Cuando Cuando alguien Invierte En ese nivel Que no es menos De 250 mil dólares En planilla Lo que vas a gastar Que cada equipo Cuesta no menos De 250 mil En la temporada No es menos O sea Estaban hablando De una liga De más de un millón De dólares Y en taquilla Cuánto te genera En patrocinadores Cuánto te genera Que por ahí Me di cuenta Que había alguna Situación con la liga Y que por eso Van a haber cambios Parece que el patrocinador Lo va a hacer de nuevo Como antes Que lo agarraba el equipo Te acordás que hubo un momento Que lo agarra Lo agarra la liga Y lo reparte Ahora parece que va a ser De los equipos Eso es en Managua Sí Bueno entonces Pero La taquilla Si vos Si no La taquilla No La parte del patrocinio Lo que vende Es la liga como tal Escuchemos Antes se repartían Los rótulos En los uniformes Entonces Es una situación Todavía a ver Que se puede hacer No sé cómo están Los derechos de televisión Cuánto generan Para la liga profesional Escuchemos a Alberto Jiménez Rapidito No habla mucho Es de pocas palabras Callado Claro está tímido Todavía está recién llegado Al veibole joven Apenas en el 2023 Dejó de ser firmado Dejar de estar activo Firmó con la organización De Boston Y llegó hasta el 2023 Clase A avanzada Escuchemos A Gilberto Jiménez Hay que Me preparado 100% Ready de la casa Para dar el mejor Cada día Con el equipo a ganar Hacer el Champions Y siempre Reglamento positiva Cada día ¿Pasó inmediato Donde estabas jugando ahorita? ¿Donde jugaste este año? Yo ve High Point Rocker Atalentini Liga Independiente Independiente Hablando De lo que esperas Con un equipo Que tiene Siempre la exigencia De ser campeón ¿Qué te dijeron Cuando te llamaron Para buscarte Para un equipo Que hace un año Fue campeón Y que siempre está Peleando los títulos? Me dijeron Que Tenía bien preparado Física y mentalmente A dar Lo que estoy Y no querer Hacer de más Y no querer hacer de más Para ayudar al equipo Y el equipo Siempre marcha En una buena racha ¿Cómo te definís Como jugador Y en el terreno Hablando rápido? ¿Te gusta Conseguir algo extra Siempre con la velocidad Tu bateo Poder O de tacto? Yo me describo Como una persona Rápido Con el swing Rápido Con el bate Y el brazo Me recomendó Esta liga Chávez Chávez Bueno ahí está Chávez le recomendó La liga En el YouTube En el canal de YouTube De Más Deportes Con Ramón McLean Ahí usted puede Terminar de ver La entrevista Pero bueno Ahí estaba Gilberto Jiménez Se ve joven Para aquellos que dicen Que no viene pelotero joven Si viene pelotero joven Saca bien el bate Yo lo voy a batear Y buena Si si Tiene 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 Buena precisión Y se ve fuerte Se ve que viene entrenado Me extraña lo de los leones Que entrenen hasta el 14 Agustín Porque 10 días Bueno no sé Bueno un asunto económico también Aquí hay equipos que comienzan tarde Para Para no pagar Pero preocupa Preocupa Lo tarde Porque no Eso te puede costar Parte del torneo Porque si ya Ya El Chirandega también comienza a entrenar tarde Por eso Si los únicos equipos Que comienzaron ya El Boer ayer Y Rivas hoy No sé El Tren del Norte Cuando comienza Yo creo que el Tren del Norte También arrancaba en esta semana Yo si lo veo tarde O sea ¿Por qué? Porque vos tenés que entrar en calor Y inclusive Tener partidos de fogueo Pues y eso te va a permitir Recordemos que este tipo de ligas Son rápidas En la primera En los primeros 15 días Ya se va viendo Más o menos Quienes son los que pueden estar metidos En el playoff Y quienes pueden quedar fuera Y eso es lamentable Porque cuando ya sabes Que queda fuera temprano Después la economía Se vuelve más complicada Porque la gente no va al estadio Y León Debería estar preocupado Por tener un equipo competitivo Por la calidad de estadio que tienen Y la gente va a querer llegar A ese estadio Vamos a hacer una pausa comercial Son las 7 de la mañana Con 25 minutos Recuerden que somos presentados Por Remesas La FICE Con La FICE Todo es más rápido Todo es más fácil Todo es más seguro Remesa La FICE Desde cualquier país Donde usted se encuentre Siempre hay un aliado Con La FICE Con La FICE Aquí tenemos una red Súper amplia Donde usted No tiene problema Tiene una serviret Que le resuelve su remesa En un 2x3 Tiene las ventanillas Las sucursales De La FICE En todo el territorio nacional Los ATM Donde usted también Puede retirar su remesa Y un buen aliado Que es el Super Express Por supuesto Es tu mejor vecino Es tu mejor aliado Super Express Todos juntos Hacen posible Que usted reciba Su remesa Sin problema Con La FICE Todo es más fácil Todo es más rápido Y más seguro Volvemos En Nicabús Internacional Tenemos los mejores precios Y la mejor atención Para sus viajes Entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días De Chinandega A las 5 y 30 AM A San José Costa Rica De Managua A las 8 y 30 AM A San José Costa Rica De nuestra terminal 7 y 10 En San José Costa Rica Hacia Nicaragua Todos los días A las 12 AM Madrugada Compruebe nuestros servicios Llámenos en Nicaragua Al teléfono 2222-2276 O al 2222-6746 En Costa Rica Al 2221-2679 O al 2221-2581 Visite nuestra página de Facebook Búsquenos como Nicabús O en nuestra página web Nicabús.com.ni Somos Nicabús Internacional El Espíritu de Nicaragua Tengo prestigio en esta profesión Gracias al uso de soldaduras Y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir entre una amplia gama De soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos de protección personal Ninguna otra soldadura Se compara con el poder Y calidad de Lincoln Electric Tribuida en todas las ferreterías Del país La soldadura Del Nicaragua Atención Constructores y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento De calidad mundial Con nuestro cemento De alta resistencia Podés construir estructuras Más duraderas Con mayor seguridad Y al precio Más económico ¿Quieres construir Sin preocupación? Cemento Continentales Es la solución Disponible en las ferreterías De todo el país Teléfono 78727170 O escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional Punto com Punto ni Vive la pasión Dantista Adquiere los productos Oficiales De la barra roja En la tienda oficial Del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales Y mantente al tanto De las últimas novedades Apoya tu equipo Con estilo Vive la pasión Dantista Mundo China Somos un pedacito Del oriental A las puertas Del mayoreo De los semáforos Del mayoreo 150 metros arriba Plaza Costa Caribe Segundo piso Mundo China Los mejores precios Para emprendedores Zapatos Chinelas Lencería Cosméticos Juguetes Curiosidades Cross AAA A tan solo 190 Llame al 8852 4048 Para todos Los que llegan Del norte Del Caribe De Chontales La mejor opción Es Mundo China Estamos cerca De Sabana Grande Vía Reconciliación Vía Libertad Vía Miguel Gutiérrez Las Mercedes Américas 1, 2 y 3 Mundo China Son las 7 de la mañana Con 29 minutos Estamos en Tumbo La Cerca 7.29 Estamos en Tumbo La Cerca ¿Qué dijo Sandor ayer? Poneme un poquito De la entrevista De Sandor Guido Ayer Lo encontramos Iba rumbo A León Ya Después de su trabajo Le pedí una llamada Telefónica ¿Por dónde vas? Le digo Aquí voy Me dice Por el Empalme De Nejapa Esperame hermano Le voy abajo En dos minutos Y me esperó En la gasolinera De Del empalme De Nejapa Y en los que Les conocen La garita Y hablamos Con Sandor Guido Veamos parte De la entrevista Con el Manager Campeón Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal De YouTube De Tumbo La Cerca Aquí estamos Con el Manager Campeón Sandor Guido Sandor no descansa Ya comienzan las prácticas De León Profesional Pero bueno Ya estás tranquilo Relajado Ya pasó la presión Del campeonato Te dieron tu buen sobre Es lo que me diste La cantidad Tranquilo Todo bien Si me gustó Una serie final Que aunque la ganamos De cinco juegos Fueron juegos Difíciles Agustín Un equipo De los tantos Que bien confeccionados Las cosas No salieron bien A nosotros Logramos hacer Los ajustes Indicamos Los relevos Adecuados Anotamos Las carreras Necesarias Jugamos El baseball Pequeño Que es que nosotros Teníamos que jugar Y es algo Que nos favorecía Nuestros jóvenes Hicieron el trabajo Grandioso Los muchachos En un momento dado Antes de empezar La serie final Primer juego Te dije que el primer juego Era como Para ver Como estaban los muchachos Pero antes que te eso Te quiero preguntar algo Cuando vos llegabas A la final Vos estabas convencido Del campeonato Si Yo Desde que ya Pasamos los octáculos De primera vuelta Desde que le ganamos A Matagalpa Donde nadie Decía que era una serie Difícil Que era muy difícil Ya sentí que los muchachos Estaban Ya entornados A hacer lo que Veníamos trabajando De toda la temporada No creas que fue un trabajo Solo De llegar a entrenar De llegar a jugar De llegar a competir O de llegar a hacer Bola bombeada O de llegar a hacer Los ejercicios Los drilles Fue un trabajo psicológico Fue un trabajo físico Mental Preparación Hubieron tiempos de viubia Donde cualquier día Que no íbamos a entrenar Y entrenamos Buanerge Fue alguien fundamental Para nosotros Porque es el que estaba Cerca ahí Por parte de la junta directiva Toda la junta directiva Estuvo ahí Hicimos charlas motivacionales Hicimos encuentros Para jugar en equipo Fue un trabajo Que Fuera del terreno No se ve Fuera de Lo que nosotros Hablábamos No se ve Porque en el terreno Solo se ven Si ganaste o perdiste O si ejecutaste Una buena jugada Que si mandaste a tocar O te pareció a la persona O al mismo cronista Pero eso es lo de menos Nosotros Trabajamos Construimos una casa Logramos construir En la casa Y le pusimos Los mejores azulejos Que podíamos haber tenido Pero Sándor se queda Con los Tigres De Chirandeg En el Pomane Sándor ahora Va a buscar El segundo título Con los chilandeganos La próxima temporada Así es que Bastante ruido Va a tener el Pomane 2025 Y que culpa Tienen los cronistas Que dicen Que es que los cronistas No es que es correcto Lo que él dice En la jugada Porque a veces Nosotros Sí pero que de eso Se trata Si vos venís aquí A decir que todo Estuvo bien O todo estuvo mal No No podés Vos tenés que dar Tu punto de vista Ah Respetando al manager Claro Hay cosas que uno no sabe De lo que puede pasar En el partido Pero si yo veo Por ejemplo Lo que yo vi ese día Pues en esa muerte súbita A mí no me gustó Él dice El béisbol pequeño Está bien Pero tocar con tu tercer bate Después le quitan el bate Al cuarto A mí no me gustó Ah le salió Sí A mí A mí no me gusta La muerte súbita En todo En todo Correcto Y en finales Yo Yo quitaría La muerte súbita Para series finales Podría ser Yo quitaría Para muerte súbita Para series finales La regla de picheo Sí O sea Porque en la final Yo tengo que darle Otra categoría Tengo que darle Otro nivel A la serie final Ya la temporada regular Pasó Ahí hubo regla de picheo Ahí hubo muerte súbita Yo en series finales Así como Exijo Que se tienen que cumplir Los nueve innings Que me parece correcto Pues así también Yo elimino La muerte súbita Porque eso Está para los dos equipos Pero le quita Le quita gracia Le quita sabor A los finales de juego En una serie final De hecho El final no fue tan así Saboreado Porque fue un error Horrible Porque hay dos abortos Sí Entonces te comprometes Y de paso No viste pues Batear ni al tercero Ni cuarto bate Pero bueno Son cosas Andro Que uno tiene que Comentarlas O sea No es que uno La tenga contra el manager Porque no es así Es como con Omar A Omar Se le dicen sus cosas A todo manager Pues si vos Si vos vas Y ves un juego Y no comentas Y no valoras Lo que pasó en el juego O lo que vos creíste Pudo pasar Porque le voy a decir algo Hay momentos Que se dirige mal Y se gana No quiere decir Que fue buena dirección O hay momentos Que se dirige bien Y se pierde No quiere decir Que se dirigió mal Entonces esa parte Hay que entenderla En nuestro béisbol Hay que dirigir bien siempre A veces te va a salir mal Ah Puedes dirigir mal Y ganar Está bien Eso puede pasar O sea Es como el caso De Garrido En el partido Que le hacen cuatro En el sexto A mi no me gustó O sea El primero juego De la serie Tu bullpen fresco Y después lo que demostró Ese bullpen Lo aguantaste mucho O sea Al abridor No le puedes dar Que le hagan cuatro carreras En el sexto Eso no puede pasar Repito Ganaron el título Chinandega Un gran equipo Sandor es un gran manager También Es un ganador Pero hay cosas que vos Como periodista Tenés que decirle Porque es tu trabajo Ah Si vos vas a decir Todo lo bonito Andás contando historias Nada más en los comentarios Ya es otra cosa Pero el juego es una cosa Y ya Valorar Lo externo Ya es otra cosa Me gustó lo de la entrevista Que dice Hubo un gran trabajo psicológico Sí Esa parte es importante Y cuando le pregunté A Omar Cisnero Cómo recibieron a Omar Que hasta aquí nomás llegan Ya ganaron lo que iban a ganar Las dos victorias Eso a mí Yo conozco a Pablo Eso a mí no me afecta De nada A los jugadores Sí Tampoco Es que a los jugadores Les afectó Pero no es que les afectó Al fanático Lo motivó Al fanático Lo motivó Me dice Sandor Vamos a demostrarle Que no es así O sea El pelotero Más bien se motivó O sea Omar que no vuelva a decir eso Porque se la va Esa es la entrevista Del año con Omar Bueno Tante entrevista Que hemos hecho Anda por todos lados Vean Una sugerencia A los que les encanta fusilar Y a los que les encanta Piratear Dejen la entrevista bien Hombre Ahí la veo por todos lados Le ponen la voz Rapidísima O le ponen la voz Rajada O sea Ya se robaron la entrevista Ponganla completa Hombre Si no les voy a hacer nada ¿Vos no vas a demandar? Yo no Que voy a demandar a nadie Pongan la entrevista completa Hombre Si para Para que la andan De repente la editan La dejan toda mal editada Y le ponen Le ponen mucha Eh Mucha velocidad A la A la A la forma de hablar Tanto de Omar Como de la una Entonces Más bien Distorsionan la entrevista Si ya se la robaron No se preocupen Ponganla completa Y no hay ningún problema Hay otros que solo ponen frase Pero si se sabe Que en la entrevista La hicimos nosotros ¿Por qué les cuesta Reconocer? Hombre ¿Saben cómo Se combate Toda esa Toda esa piratería Trabajando Vayan al terreno Vayan a hacer el trabajo Hombre No estén No estén No estén Copypage No hombre Eso ya no existe Vayan Hacer el trabajo Vayan al estadio Vayan a los A los A los Diferentes estadios Si no tienen para la gasolina Agarren un Microbús Y se van al estadio Hacen entrevistas Y se regresan Para que Sus páginas Sus perfiles Tengan más Credibilidad 737 ¿Qué pasó Ayer en Grandes Ligas? ¿Qué pasó Con el calendario Y la U12 Después de la pausa comercial? Nicabús Internacional Viajando entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días Desde su terminal En Occidente Chinandega A las 5 y 30 AM Terminal Managua 8 y 30 AM Rumbo a Masaya Granada Nandaime Rivas Con destino a San José Costa Rica Terminal 710 Para mayor información Llámenos y reserva tu viaje Con la mejor atención El mejor servicio a bordo Llámanos al 2222 2276 22226746 O al 78338670 Viaja en Nicabús Internacional El Espíritu de Nicaragua Juntos somos más de 1.2 millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda De nuevos servicios Y modernizando las redes de distribución Nuestro servicio Es tu valor Por eso Seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar Nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos con energía El Colegio Latinoamericano Del Ejército de Nicaragua Da inicio al proceso De matrícula año escolar 2025 para estudiantes de reingreso A partir del 2 de septiembre Podrá presentarse Con ficha de estudiante Debidamente actualizada Y firmada Realizar pago de matrícula Únicamente en caja del colegio Para realizar matrícula Deberá estar al día Con los aranceles escolares Desde la bandeja del sistema En línea Podrá actualizar su número Telefónico Correo Y dirección domiciliar Para más información Puede llamarnos A los teléfonos 2278 2769 O con terminación 70 O escríbanos A los correos electrónicos Del colegio Somos estudio Patria Libertad Y disciplina Somos latino Repuestos Martínez Tenemos todo tipo de repuestos Para transporte pesado En variedad de marca Huevos y usados Estamos de los semáforos Del mayoreo Siete cuadras abajo A mano derecha O llámenos al teléfono 8787 4506 Tenemos repuestos Para Mac Pumming Cat Automagning Detroit Diesel Holset Y Tinken Repuestos Martínez Los especialistas En vehículos pesados La mejor casa de apuestas De Nicaragua Te duplica tu primer depósito Hasta 100 dólares Y te regala Una apuesta gratis De 5 dólares Para que sintas Toda la emoción De los deportes Y la emoción Del casino Ingresad ya DoradoBet.com Estamos en sintonía De Tumbo La Cerca Con Agustín Sadeño Siete cuarenta minutos Estamos en Tumbo La Cerca Saludos para toda la audiencia Que tenemos en la Florida Ojalá Dios quiera Que Milton No afecte Tantas familias Nicaragüenses Y no nicaragüenses También Porque uno tiene que ser Humano Con todas las personas Tiene que ser uno Abierto y amplio El hecho de que Que solo Que solo hablemos Para los nicaragüenses No quiere decir De que los otros No tengan tampoco Derecho a vivir Milton Ojalá que no les Cause tanto daño A todas las familias En la Florida En Tampa En Sarasota En todos los Los condados Que están En emergencia Y ojalá pues que No sea tan Dramática la cosa Lleva Categoría cuatro Ya bajó De cinco a cuatro Y veremos Que pasa en las próximas horas Con Milton Siete cuarenta y uno Estamos en Tumbo La Cerca Hay que llamar a Lurbin Lazo Al nueve cinco cuatro Dos nueve siete Catorce noventa y dos Lurbin Lazo Con ella puedes Arreglarte Para el seguro De salud Que necesita usted Que necesita Su esposa En los Estados Unidos Con Lurbin Puedes arreglar Puedes contratar Su servicio Para que Para que te revise Tu situación Migratoria O sea que ya Se les está acabando El tiempo A los que se fueron Hace dos años Con el Parol Y necesitan Necesitan Ver que van a hacer O vienen de regreso A casa O Van a ampliar Su estadía Y como la van a hacer Quien les puede orientar Quien les puede asesorar Quien les puede cambiar El rumbo Lurbin Lazo Nueve cinco Cuatro Dos nueve siete Catorce Noventa y dos Siete de la mañana Cuarenta y dos minutos Que pasó ayer En Grandes Ligas Veamos los dos resultados Ayer En las series divisionales En el mejor Béisbol del mundo No le fue bien A los Yankees Cuando hay picheo Sorry Cuatro a dos El marcador final Ganaron los Royals A Kansas City A los Yankees Los Royals Del Kansas City Y perdió Carlos Rodón Estuvo afectado Cuatro anotaciones En el cuarto inning El picheo relevo De los Royals Se impone Y la serie Está empatada A una victoria El otro juego En las series divisionales Del mejor béisbol del mundo Ya salió el calendario El calendario para Nicaragua Brasil Accesible Cuba Dominicana Puerto Rico Y Venezuela Ese es el grupo B Del U12 Premundial En Panamá Que arranca En este mes de octubre Contra quién Debuta Nicaragua Nicaragua Debuta el 20 de octubre Contra México A las 8 y 30 De la noche El primer partido Correspondiente Al grupo A El segundo juego De Nicaragua Contra Estados Unidos Ay mamá El 21 de octubre A las 11 y 30 De la mañana El tercer juego Nicaragua Contra Colombia 8 y 30 De la mañana 22 de octubre El 23 Nicaragua Contra Panamá A las 6 de la tarde Contra los anfitriones 23 de octubre Y cerramos el 24 Contra Ecuador A las 11 y 30 De la mañana Nos tocó de último Nos tocó de último El machiche Así que como quien dice Prepárense Este equipo Que lo está manejando Jorge Luis Avellán Y que va buscando Una buena posición En el U12 Que nos suma puntos Claro Claro Si clasificamos Nos va a sumar puntos Clasifican cuatro Al mundial de la categoría Y Algo que es bueno Que aprenda La Feniva O no sé si lo hace así La confederación De béisbol O sotbol Panamá se aseguró Organizar el evento Pero su cupo A El mundial Es decir Panamá no queda Entre los semifinalistas Pero ya está sembrado Pero está sembrado O sea Panamá es quinto Solo hay tres cupos Para los semifinalistas O sea Primero, segundo y tercero Esa Creo que esto funciona Con los países anfitriones No sé Fíjate Porque Nicaragua No sé si en esa categoría Pero Nicaragua Ha organizado El En los torneos Premundiales Sub-23 Tenemos que clasificar No dice que está garantizado Las veces que lo han hecho Aquí No, por eso Tengo entendido Que fue una petición Como que Panamá Le dijo Yo hago el torneo Pero me garantizan Mi espacio Y me parece a mí Que Fíjate que no está mal No es una mala negociación Podemos hacernos nosotros Lo mismo Es lo que le digo yo A la gente de la federación Egociemos el mundial La participación El premundial Oíme Porque para Panamá Es un costo esto Claro Para cualquier país Que organice un evento Es un costo Sí, porque Los niños casi no los van a ver Aunque sí Al equipo de casa Y usted Tiene que aprovechar Para comprar Todo para su Nissan Y para su Chevrolet No se equivoque Si usted Necesita repuesto Grupo Q Vista ahí en Paul Jenny El taller multimarca No importa la marca Frente a Metro Centro Le recordamos que tenemos Todo para su Nissan Y para su Chevrolet Le llame ya al 2253 8030 En Pista ahí en Paul Jenny Y el taller multimarca No importa la marca Frente a Metro Centro Igualmente Te quiero recordar Que tenemos Los camiones Forlán Y los vehículos Los vehículos Cherry Con cero prima 12 meses de seguro gratis Y por supuesto Te buscas el crédito En Credit Coup Todo en un mismo sitio En grupo 2253 8030 Si vas a apostar Dorado Bet Dorado Bet Es la mejor forma De apostar con pasión En Dorado Bet Vos apostas a tu equipo Preferido Muchacho Que también a Rentino Que se lo lleva No por eso Te digo con su hermano Que parte del paquete Parte del combo Entonces van a ver Si pueden levantar Pero lo llamativo Es que pagaron Una cláusula Como ha crecido El fútbol de Nicaragua En Nicaragua Para que se Bueno vamos a hablar Bueno vamos a romper Rescindir del contrato Con los caciques Y llevárselo para el Zapriza Así que va a estar Allá vamos Y destacan en la nota Que le ganó dos veces Al Real Estelí Que vos sabes que El Real Estelí Ha sido el papacito Del Zapriza En los últimos juegos Ahora parece que cualquiera Porque también Antigua Le metió tres Así que Y ahora tiene papas Por todos lados El Zapriza Un saludo para todos Los nicas zapricistas Hay muchos nicas zapricistas Así que usted tiene que apostar En Dorado Bet Con la selección Mucho morado Aposté en Dorado Bet A la selección de Nicaragua Hay un olor Por supuesto Ajuste de cuenta Porque Jamaica Nos vino a eliminar aquí Después de que Le habíamos ganado allá En el 2015 Y si vas a comprar repuesto Para vehículos pesados En Repuesto Martínez ¿Se juega el jueves? El jueves El jueves a las 8 de la noche A las 8 de la noche 8 de la noche Va a ser lleno completo Viene lluvia Ojalá que no llueva Viene lluvia Según el pronóstico Con tormentas Y todos estos últimos días De la semana Sí porque agarramos algo A la colita Repuesto Martínez Rápido el teléfono 8787 46 0 46 05 Para que usted 06 perdón 4606 Vehículos pesados Repuesto Martínez De los semáforos Del Mayoreo 7 cuadras abajo Ahí está Repuesto Martínez Todo en repuesto Para vehículos pesados Para que usted No tenga problemas Con ese tipo de repuesto 7 de la mañana 49 minutos Estamos en Tumbó La cerca 749 Estamos en Tumbó La cerca Hay que ponerle Motul Al motor De tu vehículo Al motor De tu motocicleta Ponele Motul Es un lubricante francés Lo distribuye Dianca Encuéntralo En todos los puntos rojos Del país Motul Es rendimiento Excepcional Para Nicaragua El aceite de motor Para todos Y notarás La diferencia Motul Hay que rehidratarse Con Reward Reward es la bebida De los campeones Reward estará En todos los equipos De la liga de béisbol Profesional Reward tiene 6 sabores 8 guiones Encuéntralo En farmacia Supermercado En todo el país Reward Y hay que disfrutar Cada uno de los partidos Con una celtzer De flor de caña El sabor de sandía El sabor de rosé Todas son Riquísima Y agradable ¿Cómo se vende La celtzer De flor de caña En todos los restaurantes En bares En giras En giras Ahí en la clasificación En el campeonato De Chinandega Cantidad De gente Con una mano Cerrando el puño Viva Chinandega Y con la otra Andaban una celtzer De flor de caña ¿Cómo se vendió En el estadio Efraín Tijerino Mazariego La celtzer De flor de caña Es que es agradable Maclin ¿Vos qué me decís de eso? Las celtzer Son tremendas Yo las compro En los Super Express Me encanta Me encanta comprarlas Es que es una Es una forma light De tirarte Y refrescarte Dos 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 docenas O dos zigpacks Dos zigpacks Dos zigpacks Saludos Para Oscar Medilla Ulises le dio un zigpack Y el hombre Olvidaste Comenzó a decir No tienes otro zigpack Esperate otra promoción Me gusta eso de Ulises Fíjate que él De sandía De sandía Atención Mauricio Doble propósito Vamos para diciembre Para diciembre Vamos a conseguir Una celtzer De flor de caña Con nuestro amigo Mauricio Solórzano Embajador De compañía licorera De flor de caña En En el mundo Ha conocido el mundo Creo que es de los pocos Nicaragüenses Que ha conocido Más de 100 países Fácil Este Mauricio Embajador De flor de caña Nada más y nada menos Nosotros vamos a ser Embajador de Lucalsa Ya me hicieron una propuesta Con el Mercedes El ingeniero Ortola Te iba a llenar Rotulado el Mercedes El ingeniero Ortola No tiene ni un cronista Embajador Tiene un científico Nada más Pero hasta ahí Siete cincuenta y dos Estamos En tumbó la cerca Hoy estaremos En la práctica del bóger Como todos los días Ir a los entrenamientos Para que McLean Fuera a ir A los entrenamientos A la práctica del bóger Es que Le dieron una razón Maldada Quien sabe Que le dieron Que vi No hombre No es que mire Las prácticas Pasó por ahí Fui Cuando llegaste Acabas de ir Voten el Es que yo vi Casualmente dijeron Las prácticas Hoy Comienzan a las Nueve creo que dijeron Y terminan a las once y media Hoy Y que no van a dar entrevistas Hasta que terminen las prácticas Sí, sí Porque ayer se dieron Ayer comenzaron a las diez Ayer hubo Entrevistas ahí Que la gente pudo Hacer antes No, antes nadie habló Después Sí Cuando yo me vine Yo quise hablar con Río Y No, Río no iba a dar entrevistas Y no Y no quiso salir En el momento, sí Sí, no quiso salir Así que Pero ahí están las prácticas Bien por el bóger Repito, el bóger me gusta Lo que está haciendo Están entrenando Via Talavera También ahí Ah, sí Talavera Está en el equipo Sí, está en el cuerpo técnico El juego inaugural es en Managua Atención No es en Rivas El juego inaugural Es en Managua Veinticinco de octubre Seis de la tarde Gigantes de Rivas Contra Tren del Norte Es una inauguración rara Porque van a inaugurar Los dos equipos Que estuvieron involucrados En la final El calendario de juego Todavía no ha sido ratificado Porque Están esperando Que los equipos Le den el ok A la propuesta De calendario Que envió El presidente De la liga profesional Pancasán Arce A cada uno De los equipos Son ellos Los que tienen que decir Ok Ya está Está autorizado Está autorizado Está autorizado Cinco checks O sea Las cinco franquicias Y el calendario Sale a circulación Por ahora Lo único aprobado Es que el juego inaugural Gigante de Rivas Los campeones Contra el Tren del Norte En Managua A las seis de la tarde Único juego Único juego Ahí estarán Los cinco equipos En la inauguración Bonita inauguración Y creo que este año Si hay juego de estrella Porque lo había dicho Pancasán Arce Cristófer Rosales Que ya está en Japón Desde hace más de una semana Me gusta Él está trabajando Con el equipo Saúl El Canelo Álvarez Se fue Le pagaron una buena suma A Rosendo Álvarez Creo que anduvo Por los veintitrés mil dólares Para que soltaran Al excampeón del mundo ¿Tanto le dieron a Rosendo? Sí, eso pagaron La gente de Saúl El Canelo Álvarez ¿Y ese parte de Rosendo? ¿Ah? ¿El de Rosendo esa plata? Es que sí lo tenía firmado él Entonces él fue el que dio A él le pagaron esa plata Le dieron la libertad Y ahora El excampeón del mundo Cristófer Rosales Va a disputar la corona De las ciento ocho libras Contra Ken Chiro Teragi Que es campeón O juez campeón También es En las ciento cinco libras Es decir En la categoría Minimosca Y ahora La pelea Está programada Para este sábado En la madrugada Amanecer domingo Dos de la mañana Dos de la mañana Para ver ese combate Por supuesto ¿Viene por televisión? Viene por Canal 13 Así Escuché la información Y está bien Pues porque Claro Es un peleador nicaragüense Puede ser el único Que dispute el título En el cierre de año ¿El título mundial vacante o qué? Vacante Es una buena oportunidad Para Rosales Que repito No va a tener excusas Se fue con tiempo Va a ser un campeón legítimo Sí, va a ser campeón legítimo Y ya ganó en Japón Un título Así que puede ser ¿No es fácil ganar en Japón? Sí, él ya ganó Él ya ganó Su título que tiene Lo ganó casualmente En Japón En ese Cadaigo Viga Que era un super peleador Que los güey Lo noqueó allá Si usted va a emprender Usted lo puede hacer Comprando en Mundo China Mundo China Un trocito De lo oriental A las puertas del mayoreo De los semáforos del mayoreo 150 barras arriba Mano derecha Ahí está Mundo China Tenemos chinelas Cross A 130 clásicas Y todo lo que es bisutería Que usted puede comprar Si viene al mayoreo Puede comprar allá No pierda tiempo No tiene que ir hasta el oriental Arriesgarse Solamente Se baja de los buses En el mayoreo Y se viene a la salida Y baja Una 150 metros abajo también Y a mano izquierda Estaría ahí Plaza Caribe Planta baja En el edificio Para que usted compre Y no tenga ningún problema Para comenzar a emprender Igualmente Te digo que Si usted se dedica a la pesca Si tenés problemas Con los trasmayos Si tenés problemas Con los anzuelos Si tenés problemas Con tus aperos Industriales, artesanales O deportivos Tenés que comprar En Max Industria Max Industria Kilómetro 6 y medio Carretera Sur Con todo para la pesca Industrial, artesanal y deportiva Y todo para alizaje de cargas Sogas, cadenas, cables Helinga, tecles, pastecas, arneses Y un ampliagame de productos Para forretería pesada Llama allá al 22650479 Tenemos la única máquina De hacer estrobos en el país Certificada internacionalmente Por el cable No te preocupes 7.57 Hoy es martes Hay que ir de shopping Hay que ir de compras A la tienda Close & Shoes En reparto San Juan De la iglesia Santa Marta 70 metros arriba Abierta Desde las 10 de la mañana La tienda Close & Shoes Si No deje para más tarde Las cosas Hay sistema de apartado Quiere comenzar a apartar Sus regalitos De navidad Va a ir a tienda Close & Shoes Va a ir a tienda Close & Shoes Ahí comience a hacer El sistema de apartado Para que no la sienta Y en diciembre Solo llega a retirar Los regalos Para repartirlos A su familia En la tienda Close & Shoes Hay mucho que ver Hay mucho que comprar Señores Se nos acabó el tiempo Vamos a regresar Si Dios quiere A la una de la tarde Desde nuestro canal De YouTube Tumbó la cerca Pórtense bien Tranquilos No se desesperen Ni se desofoquen Porque el tráfico Cada día Lo siento más pesado Se han ido Se ha ido Medios para ahí Y ahora hay más carros No entiendo yo eso Ahora es más complicado Pero pues hay gente Que se está viniendo Yo Si No aguantan el gas Tengo Una pareja Se vino Fíjate Completa Se habían ido No duraron los dos meses Paroleados Los dos años No llegaron ni al año Y se vinieron Dijeron que no Que estaban mejor aquí Así que Se vinieron Pero ese es bueno Que vayan a probar Algo trajeron Si Algo trajeron Por supuesto Nos vemos a la una de la tarde Si Dios quiere Hemos presentado Un gol acerca El programa deportivo De la mañana Con Agustín Cedeño Para estar bien informado De los deportes Escúchelo De lunes a sábado